Hoy se celebra el día en contra de la malaria en Nasa América, precisamente ese es un dato que usted ha dado y es el correcto porque en este año se reporta más de 2000 casos de malaria. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días. Sí, en este caso a la semana epidemiológica número 43 llevamos 2287 casos de malaria, pero en comparación al año 2013 llevamos un 50% menos casos. Eso es una muy buena noticia. Doctor, ¿qué es la malaria? La malaria es una enfermedad parasitaria que se transmite a través de la picada de un mosquito llamado anófeles y producida por un parásito del género Plasmodium, que produce síntomas en la población como escalofrío, fiebre y sudoración, que se presenta cada tercer día o de forma diaria. ¿Es mortal esta enfermedad? Si no se trata a tiempo y si no se sabe manejar, sí puede provocar la muerte. ¿Por qué razón? Lleva complicaciones, o sea, la persona empieza a agravarse, produce una anemia severa, falla de multiórganos y esto puede llevar a que el paciente se pueda complicar y puede morir. ¿Cuántos días después de conocerse los síntomas que ya nos decía usted debe de acudirse a un doctor y qué tratamiento se tiene que tomar en ese caso? En este caso, la recomendación es cuando la gente inicie los síntomas, no solo de malaria, sino que de cualquier enfermedad, siempre acuda en busca de asistencia médica. En este caso, el tratamiento es un tratamiento gratuito que lo da la Secretaría de Salud y que consiste en la toma de dos medicamentos que se llaman cloroquina y primaquina. ¿Tienen ese medicamento en los hospitales, en todos los hospitales del país? Sí, esos medicamentos están adquiridos por la Secretaría de Salud, son distribuidos y son completamente gratuitos. En comparación con Centroamérica, ¿hay casos también de malaria en Centroamérica? Sí, toda la región centroamericana, al igual que el sur de México, Panamá, hay malaria en toda la región. Actualmente estamos en segundo lugar después de Guatemala. ¿En cantidad de casos? En cantidad de casos. Y coménteme, ¿cuáles son las metas? ¿No debería de estar ya eliminada la malaria en nuestros países, tomando en cuenta que es una enfermedad que viene de hace muchos años? Sí, es una enfermedad que es de muchos años, pero es muy compleja para poder trabajar. Ahorita actualmente, con la reducción de casos que estamos teniendo los países, no solo Honduras, sino que el resto de la región, estamos proyectando y se ha establecido como meta que para el año 2020, todos los países de la región, logremos reportar cero casos autóctonos de malaria, entre ellos Honduras, para lo cual en este año también ya se actualizó la estrategia nacional, ya que normalmente los programas estábamos en etapa de control y ahora nos estamos orientando a estrategias de eliminación. ¿Exactamente qué estrategias está llevando la Secretaría de Salud para lograr eliminar la malaria del país? En este caso es incentivando todas las acciones que se han venido realizando constantemente, aumentando los niveles de vigilancia, fortaleciendo las capacidades técnicas del personal, implementando acciones para el control del vector y principalmente integrando a la comunidad. Este es un punto clave para que logremos alcanzar una meta de eliminación. Como país necesitamos la integración de la comunidad, de los gobiernos locales, de todos los organismos, de todas las organizaciones civiles, gubernamentales, no gubernamentales, porque esta es una meta de país, es un ejercicio de todo. La salud es no solo de la Secretaría, es de importancia de todo. Entonces, al integrarse todos estos actores, logramos el empoderamiento y la sostenibilidad en las acciones que permite que logremos cumplir esa meta en ese periodo de tiempo y que se mantenga. Ya para finalizar, doctor, ¿en qué departamentos del país se presenta la malaria? En este caso los departamentos con mayor incidencia son los departamentos de Gracias a Dios, Colón, Islas de la Bahía, Atlántida y así sucesivamente, pero en estos departamentos es donde se concentra más del 90% de los casos a nivel nacional. ¿Por qué? Diferentes factores, factores ambientales, factores económicos, factores sociales. Principalmente existe, la presencia del vector está en todo el país, pero lo principal es la existencia del parásito que está en las personas por la transmisión de los vectores. Cuando logremos eliminar los parásitos, todo esto se va a poder ir corrigiendo. ¿Cómo se eliminan estos parásitos, doctor? En este caso con el diagnóstico, con la detección y el tratamiento, que en este caso es gratuito y que en el país no existe evidencia de resistencia, que es lo mejor de todo. Y el ejercicio realmente, la idea de este día de celebración es eso, volver a recordar y poner el tema de malaria en la agenda de todos. ¿Para 2025 pretenden una eliminación? Sí, la meta es lograr cero casos al 2020 y la certificación al año 2025, ya que para lograr la certificación por la Organización Mundial de la Salud necesitamos demostrar que el país ha estado libre de casos de malaria en los últimos tres años. Por eso es que está proyectado para el 2025. Muchísimas gracias, doctor.